Y aquí el dragón Bosteza, ¿no? Esto es Call of Duty, literalmente, en Fortnite, loco Qué increíble, qué increíble es esto Muy Full HD 4K, eh, muy bonito Me gusta, me gusta, me gusta lo que estoy viendo hasta ahora de las texturas del creativo Where I am Hey, pero que show bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y el día de hoy, como lo pueden ver Tenemos nuevos mapas de creativo 2.0 ya disponibles para jugar El primero es este, el de Guardián del Bosque Tenemos el de Espacio Interior Y uno que es de combate de 16 contra 16 Ya está aquí el 2.0 Tenemos los tres primeros mapas, ¿vale? Conforme vayan pasando los días se van a ir liberando otros y otros mapas Que con islas viejitas, que con islas nuevas, que cosas, no sé O sea, el creativo 2.0 abre el mundo a una cantidad infinita de posibilidades Guardián del Bosque Primera vez aquí en la Nintendo Switch OLED Obviamente si está disponible para la OLED está para la Lite y para la clásica Para Play 4, para Xbox Para todas las consolas está disponible y PC evidentemente Vale gente, pues ya estamos dentro del mapa del Guardián del Bosque Y miren qué locura Díganme ustedes qué opinan sobre estos gráficos La patrona dice que parecen de Play 2 Y sí, las montañas de allá sí parecen de Play 2 Pero sí le dan un efecto acá medio... No sé, güey, o sea, me encanta, me encanta Cómo se ve este creativo 2.0 Igual es demasiado hype por ahora Igual sí se ve un poco medio chafón Pero... Uy, a ver, aquí está el Guardián del Bosque, creo Pasó el dragón ahí, eh Ahí lo alcancé a ver Abas con los jabalís Aquí tenemos un arquito explosivo ¡Ay, canijo! A ver, pues mira Te voy a tener que explotar mi jabalí Aquí tenemos unas estatuas de piedra que se mueven La verdad es que sí va un poco lag, eh Tengo que decirles que sí se siente un poco laggeado Es más, vamos a ver a cuántos FPS va Vamos a ponerle aquí A aplicar, ahí está Vamos a 20 FPS Es increíble, eh 20 FPS, aquí sí vamos a ir un poquito lamentables Uy Y yo necesito tener buena puntería Para darle a los estos Ok, 21 y 30 Entre 21 y 30 nos andamos moviendo en el creativo 2.0 Aquí en la Nintendo Switch Ya ahora sí estamos a 30 FPS Más estables ahorita Y pero, a ver Bajamos esta puerta Más lobos Adiós, perrito Uy, ese perrito la esquivó, eh ¿Vieron cómo la esquivó? Pero ya, esa ya no la esquivó Esa ya no Aquí tendrá que aparecer el dragón milenario El dragón legendario, ¿no? Vale, pues este es el verdadero guardián del bosque Que acaba de respawnear 300 lobos A los cuales Muy probablemente voy a tener que deletear Y voy a empezar de una vez, eh No me voy a esperar Vale, ahí está Kill con la espada ¿Qué pasó, mi dragoncito, eh? No contamos con la astucia del arbustín Recogemos una monedita Y aquí el dragón Bosteza, ¿no? Bye, bye, mi dragón Bye, bye Pues hasta 14 FPS Bajamos 22, 33 Sí se siente un poco lagado, la verdad Sí se siente un poco Acá pesadillo el juego Pero bueno Este es el primer mapa Forest Guardian La verdad es que Está bastante bonito Me gustó Es muy corta la historia Y más si ya saben de cómo va Porque les digo La primera vez Si tarda un poquito más Pero bueno Pues vamos a probar el segundo mapa Vamos a jugar Desolado Que es dominación Una partida pública Son 16 jugadores Vale, gente Pues ya estamos dentro Y dice Infiltrary Nos dan Ok, bueno ya A ver Objetos Scout Defend... Ok, ok Hay diferentes ¿Cómo se dice? Diferentes Roles Sniper Tenemos el tropper Y yo creo que voy a elegir el tropper Pues voy a seleccionar el tropper Y ahí está Arrancamos Captura Ok, esto es muy Muy, muy Pero de verdad Muy Call of Duty Pues esto es Esto es Call of Duty Literalmente En Fortnite Loco Que increíble Que increíble es esto Y esto Siento que si va Bueno, si va más estable 26 Madre santa Me van a deletear Me van a deletear aquí Va a 20 y tantos FPS Ok, ya ganó por ahí mi amigo Gracias por defenderme ¿Viene alguien por aquí? ¡No! Lamentable, lamentable Pero este bueno 16 15 FPS Pero se siente muy estable No, yo lo siento bastante fluido La verdad, la verdad Como es un mapa pequeño Si hay mucho caos Increíble que no logro sacar La primera kill Esto se ve muy bien Creo que hay hasta ataques aéreos Ataques de racismo Y todo ese tipo de cosas ¡Ay! Está por fin Mi primera kill La vengaron muy rápido Oigan Este está bueno Este está muy bueno Definitivamente Este modo de juego Es Completamente diferente A lo que hemos estado acostumbrados Este es muy Call of Duty Madre santa Estoy contra todo el team aquí Nada más Que pues estoy tronquísimo Pero esto lo puedes jugar Con compañeros Y definitivamente Te puedes tirar Un buen momento De risitas Y para mi sorpresa No va mal O sea Si estamos jugando A 20 FPS 23 24 Pero muy estables No hay tantos tirones Quizás porque es un mapa pequeño Si hay mucha acción Pero es un mapa Relativamente pequeñito Hemos sido derrotados Pues ahí está El segundo mapa Del creativo 2.0 Que honestamente Este de desolado Dominación Me ha gustado Porque es muy Estilo Call of Duty Yo creo que hasta Lo están haciendo de burla Los de Epic Games Pero bueno Está bastante bien Está bastante bien Y se puede jugar También Muy cómodamente En la Nintendo Switch Vale gente Y el tercer y último mapa Es este Que se llama Espacio Interior Supongo que debe ser Algo parecido A lo del Guardián del Bosque Vamos a probarlo Igual A ver que tanto Sufre la Nintendo Switch En rendimiento O a ver Que es lo que hay que hacer Aquí adentro No olviden dejar su like No olviden colocar Código del Charlie En la tienda de objetos De esa manera Me ayudarán bastante Y coméntenme Coméntenme Que es lo que piensan Sobre este creativo 2.0 Ok Pues lo que alcanza a decir Es que es un Escape Rooms Y descubre Que hay más allá Creado por Epic Games Y la colaboración De Heavy Iron Studios Y High Voltage Software Y tenemos que encontrar La manera de salir Al espacio exterior Algo así Cinemática bonita Cinemática interesante Muy Full HD De 4K Muy bonito Me gusta Me gusta Me gusta Lo que estoy viendo Hasta ahora De las texturas Del creativo Where I am I need To get out Ok Necesito Irme para afuerita ¿No? Este está bloqueado Es que no veo nada Es increíble Que no se ve nada Aquí Voy a subir full brillo Para que ustedes puedan ver Un poco Turn off Ok Aquí hay una llave Ok Este es uno Para escapar Tenemos ahora Una linterna Ay no Gente Juego de miedo Juego de escape Juego de que rollo A ver Supongo que aquí Hay que encontrar Cositas Para poder Escapar Y salir de aquí Ok Este está bloqueado Pero con que estará bloqueado Bueno Este definitivamente Si va a 30 fps Agarré una llave Decía Ok Ya abrimos la puerta Y no se Ni como fue que agarré la llave Creo que la llave estaba aquí ¿Verdad? Y ahora Tenemos que ir avanzando Este si va a 30 fps Y aquí Ah esta llave Esta puerta si estaba abierta Es que literal gente No veo nada Mira una pistola Una pistola Pick up the revolver No se que sera eso gente Pero acabamos de poner Todo en modo neon Ok Hemos Desloqueado algo Una trampa Una trampa Una trampa Activamos ahí El piso Para abajo Nos piramos Para aca Vale 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 Pues estamos escapando No parece ser Que sea juego de terror Pero Pues al menos No hasta ahora Si va a 30 fps Ahora ya se va un poquito más Hemos perdido la lámpara A ver Me voy a venir aquí A la zona Donde estaba lo más clarito Este Definitivamente Es un mapa En el cual tenemos Que ir escapando Encontrando objetos Interactuando Que por aquí Que por allá Al menos por ahora Lo poco que llevo No hay nada de sustos No hay nada de miedo Pero este mapa La verdad Pues si va A 30 fps Bien estables Me agrada Me agrada Que sea otro tipo de juego Que podamos tener Dentro Dentro de fortnite Sin necesidad De salirnos del fortnite Y sin necesidad De tener que comprar Más juegos Lo tenemos aquí Completamente gratis En el creativo 2.0 Y bueno gente Esto es Todo Lo que hay Por ahora De el creativo 2.0 No se que les haya parecido Los tres mapas Cual haya sido su favorito Pruébenlos Jueguenlos Y me lo hacen saber Aquí abajito En los comentarios Gente Nos vemos Lunes, miércoles Y viernes En stream En twitch Y sin más por el momento Nos vemos En el siguiente video Bandita Chao Y sin más por el momento Y sin más por el momento Más por el momento